La reserva ecológica Cuatro Gorriones de Pronatura Noreste está ubicada en el municipio de Saltillo, Coahuila. Provee hábitat ideal para fauna y flora obligadas de pastizar, como la codorniz escamosa y el gorrión de garganta negra, entre muchas otras especies. Durante los meses de septiembre y abril, las gregarias codornices escamosas conforman grandes bandadas, que más tarde forman parejas y se dispersan durante la época de anidamiento. Las codornices se alimentan de hierbas, arbustos, granos e insectos, de estos últimos especialmente durante la primavera. En la reserva también habitan perritos de la pradera mexicana, como este que observa a las escamosas pasar frente a su madriguera. Las codornices escamosas son excelentes corredoras, inclusive prefieren correr que volar para escapar de los depredadores. Sólo que en esta ocasión han optado por volar. Las poblaciones de codornices escamosas se encuentran en declive. Cuidemos y respetemos a estas excelentes corredoras. Las tabornices escamosas de Harry Potter y Evans. Las tabornices esc singers de Yarer en el erfahrenimiento escamosas total. Las tabornices escamosas negras. Las tabornices escamosas phone ocho. Las tabornices escamosas тут con rat steel. Gracias.